Señor Oh, look Oh, look No hay nadie más importante que Jesús Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Señor Jesús Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Señor Jesús Ven y toma tu lugar Ven y toma tu lugar Señor Jesús Ven y toma tu lugar 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 Señor Jesús Dígale porque tú eres bueno Señor Señor Y tu misericordia sin fin Porque tú eres bueno Señor Y tu misericordia sin fin Tú eres bueno Señor Porque tú eres bueno Señor Y tu misericordia sin fin Levante tu misericordia sin fin Porque tú eres bueno Y no cambiarás Y tu misericordia sin fin Porque tú eres bueno Porque tú eres rey Digno Digno, 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 digno Digno eres Señor Para siempre reinarás Para siempre reinarás Para siempre reinarás Tuya Señor es la gloria Tuyo el poder y majestad Toda la autoridad Te pertenece Te pertenece a ti Y toma el lugar Que es tuyo Que venga tu reino A este lugar Que venga tu reino Que venga tu reino A su voluntad Que venga tu reino Aquí Señor Que venga tu reino Aquí Dígale a él No dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Señor Jesús No dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Él está aquí Dígale Señor Jesús No dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Señor Jesús Señor Jesús No dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Señor Jesús Señor Jesús No dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús No dejaremos de cantar No dejaremos de cantar No dejaremos de adorar Hasta que tomes tu lugar Hasta que tomes tu lugar Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús No dejaremos de cantar No dejaremos de cantar Señor Jesús Tú eres Señor Tú eres Rey de Reyes Eres Señor de Señores Diga conmigo el Señor Él es Señor Él es Rey de Reyes Él es Señor de Señores Y Dios de los Dioses Él es Rey de Reyes Él es Señor de Señores Y Dios de los Dioses En el cielo En el cielo Él es exaltado Y en la tierra también En el cielo Él es exaltado Y en la tierra también Aleluya Aleluya Amén Aleluya 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 Amén Aleluya 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 El Rey de Reyes Y en El Señor Es Señor de Señores Y Dios El Señor de los Dioses Él es Rey El Rey de Reyes De Reyes Y en El Señor De Señores Y Dios de los dioses en el cielo, en el cielo Él está exaltado y en la tierra también, en el cielo Él está exaltado y en la tierra también, aleluya, aleluya, amén. Él está aquí. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, poderoso, Él es poderoso. Dígale, es poderoso. Dígale, es poderoso. Mayor es el que está conmigo. Mayor es el que está conmigo. Declare. Más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo. Más fuerte. Mayor es el que está conmigo. Mayor es el que está conmigo. Más fuerte es el que está por mí. mayor es el que está conmigo más fuerte es el que está por mí declaré poderoso eres poderoso victorioso eres victorioso poderoso eres poderoso con fuerza poderoso eres poderoso victorioso eres victorioso poderoso eres poderoso victorioso eres victorioso poderoso eres poderoso victorioso eres victorioso eres poderoso cuando dicen amén digan conmigo poderoso poderoso vencedor 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 el león de judá 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 parón 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 de judá Vencedor, 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 el león de Judá, el león de Judá, el león de Judá, diga, Cristo, 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 con fuerza, Cristo, vamos. Cristo, 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 Cristo El que guía mis pasos, el que enciende sus brazos, el que adora los cielos, el Señor es mi rey y todo, el Señor es mi luz, es mi rey. El que guía mis pasos, el que enciende sus brazos, el que adora los cielos, el Señor es mi rey y todo, el Señor es mi luz. El que guía mis pasos, el que enciende sus brazos, el que adora los cielos. Él está aquí. El que guía mis pasos, el que adora los cielos. Aleluya, diga. Con gozo yo cantaré, con júbilo yo danzaré, con alegría yo me gozaré. Con gozo diga. Con gozo yo cantaré, con júbilo yo danzaré. Con gozo diga. Con gozo, con júbilo yo celebraré. Cantando, danzando yo cantaré. Cantando, danzando yo le alabaré. A aquel que resucitó y a la muerte venció. Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con júbilo yo celebraré. Cantando, danzando yo cantaré. Cantando, danzando yo le alabaré. Con gozo, con júbilo yo celebraré. Cantando, danzando, danzando yo le alabaré. Con aquel que resucitó y a la muerte venció. Con gozo, con gozo, con gozo, con júbilo yo celebraré. Cantando, danzando yo le alabaré. Con aquel que resucitó y a la muerte venció. Con gozo yo cantaré, diga. Con júbilo yo cantaré. Con alegría yo me gozaré. Con gozo, con gozo. Yo cantaré. Con júbilo... Con alegría yo me gozaré. Con gozo, diga. Con gozo yo cantaré. Con júbilo yo cantaré. Con alegría yo me gozaré. Y ahora demás con gozo, con gozo, yo cantaré, concluirlo, yo cantaré, con alegría yo me gozaré. Aleluya, al Señor yo ensantaré, aleluya, ante Él yo danzaré. Aleluya, al Señor yo ensantaré, aleluya, ante Él yo danzaré. Diga, aleluya, al Señor yo ensantaré, aleluya, ante Él yo danzaré. Diga con júbilo, aleluya, al Señor, celebramos, ante Él yo danzaré. Aleluya, al Señor yo ensantaré, aleluya, ante Él yo danzaré. ¿Cuándo se gozan en su presencia? ¿Y sabe por qué celebramos? ¿Por qué? Porque mi Rey no está muerto, mi Rey es victorioso, mi Rey conquistadores, mi Rey resucitó. Mi Rey no está muerto, mi Rey es victorioso, mi Rey conquistadores, mi Rey resucitó. Ha vencido la muerte y hoy está, sentado en su trono de majestad, celebraré con gozo que Jesús resucitó. Ha vencido la muerte y hoy está, sentado en su trono de majestad, celebraré con gozo que Jesús resucitó. Ha vencido la muerte y hoy está, sentado en su trono de majestad, celebraré con gozo que Jesús resucitó. Él está, sentado en su trono de majestad, celebraré con gozo que Jesús resucitó. Cristo vive, Cristo vive, oh, sorrida es la muerte y victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Aleluya, Cristo, Cristo vive, aleluya, 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 aleluya. Levante sus manos y bátalas delante del Rey y dígale, celebramos, celebramos. No sería posible estar en este lugar si tú no hubieras vencido, si no hubieras resucitado. Aleluya, oh, aleluya, oh, dígale, Señor, anhelamos, tenemos hambre de tu presencia, Señor. Queremos ver tu gloria, oh, ven, llena con tu gloria este lugar. Oh, ven, fluye como un río una vez más. Llena con tu gloria este lugar. Fluye como un río una vez más. Llena este lugar. 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 Llena con tu gloria este lugar. Fluye como un río una vez más. llena con tu gloria este lugar fluye Señor en este lugar fluye como un río fluye hoy aquí en este lugar llena este lugar llénalo de ti llena este lugar llena este lugar llénalo Señor llena este lugar llénalo, llénalo llena este lugar mi corazón camela llena este lugar llenalo queremos salir diferentes de este lugar y seremos Señor transformados oh, porque las consecuencias de estar en tu presencia Señor que seremos renovados y cambiados a tu imagen Queremos más de ti Queremos más de ti Eres mi anhelo, mi deseo Eres mi necesidad 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 Te quiero a ti Solo a ti, Jesús Te quiero a ti Eres mi deseo La presencia del Señor está en este lugar Tenga la seguridad Que usted va a salir diferente hoy Porque Él está en este lugar Gracias, Señor Amén 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 Gracias por ver el video